¡Panitos líderes de todo el país! Y más allá de nuestras fronteras, tuve que respirar un poco, se me fue un poquito. ¡Qué dura semana nos estamos aventando! O sea, como que ya hemos llegado a una racha en donde no pasaba mucho, ¿no? El lunes fue normal y luego, pues el martes se empezó a armar la rebambaramba. Entre los dos, entre las dos renuncias, el arresto de Juan Collado y lo que Duarte confesó, tuvimos con el alma de un hilo, ¿no? Pero parece que las cosas ya van regresando a lo que ahora conocemos como la normalidad. Digo, ojalá, güey. Es que este gobierno nos trae a los medios de un lado para otro. Una semanita de relajación no nos vendría nada mal, mano. Aunque si algo hemos aprendido de este gobierno es que nunca podemos esperar calma. No la conocen y no les gusta, la neta. Pero bueno, vamos dándole que hoy, otra vez, hay mucho de qué hablar. Queridos amigos, hoy en su antinoticiario favorito, Notimex, la agencia de noticias del gobierno mexicano, ha tropezado una tras otra vez. Pareciera como si su directora San Juana Martínez se hubiera hartado ya de las críticas y con una pseudo-investigación acusó a varias fuentes de Twitter de ser golpeadoras, bots y de ataques a la agencia que ella dirige. Hoy te traigo la nota de cómo están investigando a esos ciudadanos rebelditos. El güey está dedicando recursos públicos para cosas que no tienen que ver con la misión de Notimex. Vaya que están cambiando las cosas, ¿verdad? Luego vamos a checar lo que Javidú, el personaje más odiado en este país, dijo desde su detención. Según dice el señor que la negoció, ¿no? Que pactó con la PGR para entregarse a cambio de algunas cosillas. ¿Qué pidió? Hoy te voy a contar eso, además del caso del abogado Juan Collado. ¿Quién es este vato? ¿Por qué es tan importante que lo hayan arrestado? ¿Cuál es la verdadera intención detrás de su arresto? Aquí está la respuesta. Y no menos importante, lo que está pasando en la Secretaría de Hacienda con Raquel Buenrostro. Ella es la oficial mayor de Hacienda que cada vez acumula más poder. Y dicen, ya cobró la cabeza de dos grandes personajes del nuevo gobierno. Lo que uno tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué cosas? Bueno, de aquí a las dos y media, eso será lo que veremos. Entonces, vamos a empezar. Esto que algunos llaman un proyecto con peor planeación que la refinería de dos bocas. Pero que nosotros llamamos. Palitos y huele. Güey, tuve que ver la foto por un rato, güey, porque dije, bueno, ¿y Nicole qué estaba pensando cuando estaba...? O sea, neta, aguas, güey, porque nos van a tumbar el changarro en una de esas, güey. Oigan, si no fuera porque hacen las cosas... No, es que... O sea, lo tenía con una mano y le estaba hablando y tiene una forma ahí medio rara. Perdón, pero yo no soy el... ¿Soy el único que pensó que era algo que no debió de haber estado en televisión a estas horas del día? No sé. Pero bueno, mi mente cochambrosa. Si no fuera porque le hacen las cosas con las patas, nadie estaría hablando de Notimex. Ahora sí, ya tío, todo tiene sentido. En sí, es una fuente de información confiable e imparcial que el gobierno le da a los mexicanos para informarse de acciones importantes, no de lo que hacen nuestros gobernantes. En sexenios pasados ni se mencionaba Notimex en nada. Eso pasa cuando haces tu trabajo bien, ¿no? Como se debería. Ahora, pareciera como si su directora y versión joven de la bruja Escaldufa, San Juana Martínez, se hubiera tomado muy en serio esto del cambio. Digo, vaya que Notimex ha cambiado. Muchos países tienen su propia agencia de noticias, ¿no? No con el afán de manipular lo que pasa, sino para informar desde el gobierno lo que está pasando en el país. En Rusia tienen a Russia Today o RT, China tiene a Xinhua y aquí tenemos a Notimex. Entonces, como cualquier agencia de noticias, ellos escriben y publican notas lo más imparciales y objetivas posibles. Digo, no hay espacio para ideologías dentro de Notimex. O eso pensaban. Desde que San Juan ha tomado las riendas han cambiado muchas cosas. Para empezar, su capacidad de traducción y apreciación. Eso pasó hace un mes cuando andábamos con la bota en el cuello de Trump con esto de los aranceles. Entonces, Ebrard andaba ya negociando con think tanks y no sé qué tanta cosa. O sea, son organizaciones que hacen análisis, reportes, estudios y todo ese tipo de cosas que luego no encuentras en temas oficiales del gobierno. Por dedazo o el autocorrector. El tuit de Ebrard decía think tanks. Y los de Notimex lo tomaron literal y lo tradujeron literal a piensa coma gracias. Si lees el mensaje, cualquiera notaría que poner piensa gracias, no tiene mucho sentido. Muchas cosas en esta vida no hacen sentido, ¿verdad? Qué tremendo osazo. Pero ahí no termina la cosa. Notimex estuvo impulsando la canción que grabó la no primera dama con Tania Libertad. Que por cierto, me acabo de enterar que Tania Libertad y Pati Navidad no son la misma persona. Que la neta, esa canción está bastante mala. O sea, la neta. O sea, valiéndoles un comino, Notimex hizo nota y toda la onda, ¿no? O sea, luego quisieron informar que la que Dumex estaba a 7 puntos de llegar a una contingencia ambiental. Y pusieron una foto de Monterrey. O sea, el cerro de la silla estaba al fondo. Y es que, es que ¿por qué no suena así, güey? Y luego poniéndose su horro ambientalista, hicieron una nota sobre el peligro en que están las ballenas, ¿no? Pero en vez de poner cetáceo, lo que sería una ballena, pusieron crustáceo. Lo que es casi un cangrejo, ¿no? Pero se ve el porqué de la confusión. Son animales similares, ¿no? Se parecen. Bueno, los dos tienen dos ojos y comen. Con tanto regadero de cajeta que han hecho y con los jodones que somos los mexicanos, obviamente se le fueron talayugular a Notimex. Los memes salían a los 10 minutos, güey. Las burlas y la crítica de la señora Martínez era lo que se veía. Pero vean el cambio, o sea, de ni siquiera aparecer en la conversación de los ciudadanos, hoy todo el mundo ubica a Notimex más por sus traducciones rigurosas que por un buen trabajo periodístico. Como todos en este gobierno, la señora Sanjuana no aguantó vara y decidió hacer una investigación para ver quiénes eran los criticones. publicó una foto de un par de papeles impresos donde venían los usuarios de los golpeadores, ¿no? Entre ellos el de nuestro compañero Mariano Riva Palacio. Solo aquí, para no dejar las cosas así, Mariano tiene muchas cosas más importantes que hacer que perder su tiempo y dinero en tener una granja de box, ¿no? Y luego, si lo quieren conocer un poco de más, lo pueden ver todos los días a las 11 en Código Salud por este mismo canal. Te decía de la señora Sanjuana, ella usó su cuenta personal, ¿no? De Twitter para manchar el nombre de gente que no sabemos si realmente estaban metidas solo para atacar, ¿no? Entre tanto revuelo y polémica que provocó la señora, ayer cerró su cuenta de Twitter, güey. O sea, bendito sea el señor, bendito Dios que le dio un poquito de sensatez. Lo que me llama la atención, además de la evidente incapacidad de San Juano para recibir críticas, es que estaba usando recursos públicos y la agencia de noticias del gobierno para investigar a los ciudadanos criticones. ¿No sería mejor que usara ese tiempo para, no sé, capacitar a sus reporteros? ¿Un curso de Harmon Hall? ¿Una clase rápida de geografía? Güey, cualquiera de esas opciones va a salir mejor que investigar a los ciudadanos que están en pleno derecho de criticar lo que se les pegue a la regalada gana. Güey, es su derecho. Los ciudadanos solo están haciendo su trabajo. Ya es hora de que usted haga el suyo. Amigos, aprovechando que antes de empezar este tema, pues como no nos pasa nunca, la neta no soy fan, pero pues vamos a mandar un pequeño saludillo. Saludos a Isa Brick que nos anda viendo, a la mamá de Nicole Valenzuela, saludos a tu jefa, Nicole, ahí estamos, cómodo que no. Y un beso a mi chica que anda por ahí. Bueno, ya había pasado demasiado tiempo sin saber de mi compadre Javier Duarte. Desde que me lo mandaron al tambo ya todavía quedado cerrado, ¿no? Ya estábamos así de, pues no había más de qué hablar, ¿no? Ya estaba pagando por sus crímenes y San se acabó. Pero ahora, ¿qué manera de regresar a Boca de Todos de Duarte? Con esa misma habilidad con que se robó miles de millones de pesos. Oigan, seguro se acuerdan, Duarte, Duarte es la manita y México es el conejito, güey. Así, México es el conejito. Bueno, seguro se acuerdan de cómo y cuándo detuvieron a Duarte. Fue en Guatemala después de como, ¿qué güey? Tres, no, estuvo como un mes, ¿no? Uno o dos, no me acuerdo. Estuvo unas semanillas ahí prófugo. Güey, hasta agarraron al hermano de su esposa, ¿no? No me acuerdo quién era. Creo que sí el hermano de su esposa. Con unos pasaportes falsos, güey. Es que eran un Photoshop lamentablísimo, cabrón. ¿No se acuerdan de...? A ver si lo tengo. Ahí está, güey. O sea, háganme el mentado, por favor. Y Duarte sí con su bigotito aquí de hoy. No, pues ya no pasa nada. ¿No? Y tiene el nombre de Alex de la Vega, güey. Una cosa así rarísima. Y su esposa está igual. O sea, no había de otra. Háganme el favor. Bueno, resulta ser que a Javidú le entró un flashazo de memoria. Y decidió salir a decir la verdad al mundo. Lo que muchos chismeaban esta semana se supo de su boca. El señor arregló su entrega a la justicia mexicana a cambio de que dejaran a su familia en paz y le quitaran el cargo de delincuencia organizada. Cosas que pasaron. Sácale, güey. Acuérdense cómo estábamos todos de... Bueno, ¿y a qué hora van a arrestar a su esposa? ¿No? Porque ella también estaba metida en esto, ¿no? Se sabía por todos los papeles y la investigación que se hizo contra el señor. De lo que se viene a enterar uno. O sea, sabíamos que estaba en Londres, güey. Pero nunca la fueron a joder, ¿no? ¿A quién diría que los funcionarios corruptos cumplen su palabra? Mira nada más donde decidieron pintar la línea de la decencia. Bueno, además de entregarse a la justicia, Duarte dice que le pagó una lana a Arturo Elías Beltrán para asegurar que todo saliera como habían acordado. Un incentivo, vaya. Cuando le preguntaron a Duarte cuánto le había pagado para que no estuviera jorobando a su familia, Duarte dijo que eso lo iba a decir después, ¿no? Pues nada tonto, güey. No soltó toda la sopa para tener con qué negociar su salida de la cárcel. Pues sí, con razón andaba tan sonriente cuando lo arrestaron, güey. ¿Se acuerdan? Pues andaba acá de... Tirando rostro y toda la onda en Guatemala. Bueno, yo me... Sí, sí. Su foto de osito cariñosito ahí de... Bueno, me atraparon, ni modo. Sí, de... ¡Upsi! Y sí hablaba así, güey. O sea, tiene un tono de voz bastante agudo. Y le... En fin. Demandas dos, segundos días con demanda. En fin. Yo me lo imagino así. Peña soltó a los perros contra Duarte porque ya era el colmo la corrupción durante su sexenio. O sea, si no se iba contra Duarte es que el cinismo había alcanzado niveles nunca antes visto. O sea, ni en el viejo PRI. Vaya, le soltó a los perros yo creo que por presión más que porque quisiera molestar al gordito de Veracruz. Como se le fue encima, Duarte se enojó con Peña y entonces empezó a maquinar, ¿no? Cómo regresarle el favor. Entonces pacta con su procurador, le paga una lana y lo único que tuvo que hacer fue esperar, ¿no? Esperar a que Peña se fuera de los pinos para ahora irse contra él. Regresarle el favor. Duarte, siendo priista de Hueso Colorado y gobernador de Veracruz, seguro se sabía muchas de las cosas oscuras que Peña y su gobierno hicieron durante seis años. Esa información es lo que va a negociar con Andrés Manuel y como el viejito tiene la bandera anticorrupción ondeando fuerte es un encaje perfecto. Los dos salen ganando. Duarte canta como pájaro y sale del tambo y López lo usa para que le diga a Javier para demostrar que sí va en serio contra la corrupción y de paso irse contra un expresidente del PRI. Se va a poner bueno el agarrón. No tanto como el de Adama y Trejo, pero más o menos. Así como le hizo Javidu, perdón, así como le hizo Javidu, ahora nos toca a nosotros esperar a que sea el momento adecuado de saber todo este tema. Digan, odio esperar, pero la paciencia es una virtud. ¿Saben qué otra cosa odio? Cuando no te cuentan bien todo el chisme, güey. O sea, nada más te dan así, te la dan a oler, güey. O sea, qué poca mamá, la neta. Usuanos tiene igual, güey. O sea, quiénes son las personas impuestas, quién las impuso, cuáles son los conflictos de intereses. Chirión. Y los que luego no podemos venir, somos nosotros. Caramba. Si te preguntara qué tienen en común Peña Nieto y Salinas de Goltari, ¿qué dirías? Pues según un empresario queretano, los dos son dueños de Caja Libertad. ¿Se acuerdan de la de la campanita? Creo que aquí en la Ciudad de México hay bastantes pocos, pero luego supongo que en otros lados de la República habrá. Todo esto tiene que ver con el arresto del abogado y carnal de estos dos personajes, el licenciado Juan Collado. Ayer te dije que no sabíamos mucho, pero hoy íbamos a hablar del tema, ¿no? Lo prometido es deuda. El abogado fue arrestado en el restaurante Martins de Paseo de las Palmas, un lugar bastante fifí. Cuando comía, dicen con el señor Carlos Romero de Champs. Eso cuentan por los lacos. Sin dejarlo terminarse su cafecito, se lo llevaron al requisito de un norte, de mi querido Juan Collado. Ahí le informaron que estaba acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ayer en la mañana, el juez dio luz verde para que empezara el juicio contra el señor y le dio a la Fiscalía seis meses para investigar todo lo que pudiera antes de iniciar ya formalmente el circo. O sea, hasta enero del año que entra, vamos a saber de qué lado masca la iguana. Todo este relajo salió de una denuncia que hizo el ciudadano Hugo Bustamante. Este vato, que no hay foto porque no sabemos quién es y también tampoco hay que hacer aquí este sensacionalismo. Bueno, este señor dijo que es ahora víctima de robo de identidad y que así le robaron un terreno en Querétaro, allá en Querétaro. Alguien dijo ser Hugo Bustamante y le vendió un terreno a la caja esta de Libertad. Este terreno fue vendido ilegalmente porque el verdadero dueño no firmó la venta. Según los fiscales, Libertad pagó 156 millones de pesos por el terreno. ¿Qué terreno? ¿Qué tenía el terreno, güey? ¿Aguacates o qué? Miren, esta venta ilegal es el centro de la investigación contra el señor Juan Collado. Otro de los puntos más fuertes de la denuncia de Bustamante es que señala a Salinas y a Peña Nieto como los verdaderos dueños del changarro y que usen esa empresa para lavar dinero aprovechando los vacíos legales que hay en la ley mexicana. Otro de los señalados como verdadero dueño es Francisco Domínguez Servién que si no lo ubican es el actual gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez y dicen que la campaña de Pancho usó dinero que venía de libertad. ¿Huelen eso? Es el apestoso olor del PRI. ¿Saben? Cabe decir que Collado no es el único metido en este rollo. La fiscalía tiene otras cuatro órdenes de arresto pendientes por el mismo caso pero pues la mayoría lo que importaba era la de Collado y pues ya lo agarraron. ¿Ven lo que pasa cuando no anuncias que tienes una orden de arresto? O sea, nadie se entera hasta que lo agarras. ¿Por qué no han hecho lo mismo con los ollas? Ay, güey, está tos. Es por los cambios de temperatura, güey. Es que afuera hace mucho calor y aquí hace mucho, mucho frío. Entre Javier Duarte y Juan Collado las paredes se le están cerrando cada vez más a Peña Nieto. O sea, el gobierno ahora tiene a un ex gobernador de su partido y a un amigo cercano en desventaja. Con los dos podría llegar a un acuerdo para llegar a Peña. A ver si después de esta semana Peñi sigue bailando 17 años con tanta alegría. 17 años los que debería pasar en la cárcel, güey. Mínimo. Amigos, muchos la señalan como parte del círculo más cercano de López Obrador y la culpan de haber hecho que dos personajes renunciaran. La señalada se llama Raquel Buenrostro. Si no lo ubicas ella es que no tiene buen rostro. Ella, si no lo ubicas es la mayor... Güey, no, me estoy metiendo en unos problemas, güey. O sea, ya entre... ¿Qué fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Ah, entre Eduarte y Buenrostro me voy a... Así, ya, aquí termina mi carrera. Pero bueno, ella es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ella pasa todo lo que tenga que ver con pagos, contratos y gasto. Pues dicen en los pasillos del gobierno que ella es la razón por la que renunciaron dos personajes bastante importantes de este gobierno, Germán Martínez y Carlos Ursuán. Según varios reportes de prensa, dicen por ahí, Raquel se ha convertido en una pieza bastante importante en esta 4K. Todo vino abajo, todo vino desde que trabajó en Pemex cuando estaba, ¿recuerdan de José Antonio González Anaya? el que era como la versión sin lentes de, ¿cómo se llama? De Ricardo Anaya. Bueno, y llegó después de que José se fue. Bueno, cuando estaba con este canal González Anaya, desde adentro, Raquel se enteró cómo funcionaba Pemex y sus como 700 empresas afiliadas. O sea, dicen que gracias a ella, el gobierno pudo comprar las 612 pipas para transportar gasolina en enero. ¿Se acuerdan de todo el relajo que fue? Desde ahí, habla tres veces al día con el preciso y no es raro verlos pasarse instrucciones y datos directamente, o sea, sin intermediario, ¿no? Como le gusta al presidente. Ante esto, es obvio que el secretario de Hacienda, quien debería de ser su jefe, se enoje. Se imagínense que el presidente le hacía más caso a Raquel que a Ushua. Pues era obvio que se iba a ir, ¿no? Pero pues antes de irse, Ushua le dejó a buen rostro un regalazo. En un acuerdo firmado el 4 de julio, o sea, el jueves pasado, hace una semana, Ushua le da a Raquel la autoridad para hacer y firmar contratos Marco. O sea, Marco, o sea, ella se acaba de convertir en la reina de las licitaciones. Si antes cada secretaría licitaba lo que se le daba a la regalada gana, hoy todo pasa por los ojos de Raquel y su equipo. ¿No? Guía, güey, ¿sabas? Sí, sí, un poco de, de, como de, no sé, güey, o sea, se siente raro. A ver, pon otra vez. ¿Sí? Ya, ya, fuchi, fuchi, ya quítalo, cajo. Ella, ella va a ser la única, Raquel va a ser la única responsable de diseñar y firmar los contratos de las compras consolidadas y demás licitaciones que se le ocurra hacer al gobierno de López Obrador. Puedo entender perfectamente la impotencia de Uruzúa de no poder controlar a una subordinada y al final, pues, se rindió, ¿no? Tío, más, más si el señor presidente siguió buscándolo y se sigue saltando la cadena de mando. Con esto en la cabeza, es claro que esto fue un factor importante en la renuncia de Uruzúa. Digo, no dejas una secretaría de Estado solo porque no te hacen caso, güey, o sea, con muchas cosas más, pero esta sin duda fue una razón. Conforme pasen los días, nos vamos a ir enterando de qué pasó con Uruzúa. No te preocupes, aquí estoy yo para ayudarte a entender el porqué de las cosas. Amigos, no sé si se enteraron, pero es que hay una... Espérate, mira, ¿qué es esto? Está mal. Porque yo no... Bueno, miren, porque la neta es que vamos a hablar del lamentablísimo tema de Carlos Trejo y Gerardo Adame. Alfredo Adame. Gerardo, ya le están cambiando los nombres. Oigan, ¿cuál es el problema de estos dos? Realmente, ya es que me estaban tratando de explicar aquí Nicole y Marco que algo tenía que ver con su esposa, ¿no? O que el éxito de uno y lo querían matar y la neta, es realmente, realmente patético ver a dos hombres maduros, ver dos hombres ya grandes, ¿no? Amagarse con pelear, güey. La neta, ya métalos a un ring y que se den en su Bowser. Es lo único que necesite. ¿Qué necesidad de armar? Mira qué bonito. Ahora sí, papi. Muy bien, edición en tiempo real. Muchas gracias, Blanquita. Producciones Blanquita, si necesitan alguna producción en sus casas, pueden contratar a Blanca, le pueden mandar un correo a soyblancaproducciones arroba, no me estén molestando.com Este, bueno, les decía, ah, y ayer, güey, ayer explotó todo porque hicieron una conferencia de prensa los dos. Vean. ¿O no lo vieron? ¡Ah! 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 ¡Vántalo! ¡Vántalo! ¡Alarrá! ¡Vámonos! 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 Qué triste es ver a dos personas, o sea, dos hombres, ya están creciditos, ¿no? Ya hay perejil en la huerta, como para que andan haciendo esas estupideces, y luego, sí, y la madre de Adame acaba de, ¡ira, te voy a reventar, carnal! Y Trejo sale disparado, güey, así como, o sea, está más, para mí que es más teatro, güey, y eso está planeadísimo, o sea, la neta, porque, mira, o está planeado o son unos verdaderos petardos ellos dos. Pero bueno, ya veremos qué es lo que nos dice la vida con estos dos canales infantiles. Sí, otro es Kawashi. Oye, aparte, ¿viste cómo le tira un llegue así ahí a Adame todo chungo, güey, así de, mira, sí, sí, le hace, agárrame, sí, no, bueno, o sea, no, es que, güey, te lo juro, se agarran más zacates en una secundaria que estos dos, pero bueno, amigos, vamos bien dándole, porque hoy hay información internacional del ABC del mundo. Oigan, el lunes volvieron a tirarle a mi querido y estimado carnal del alma, ¿no? Así, mi padrino, Felipe Calderón, la red AMLO, no, no me vayan, no vayan a empezar así, no vayan a empezar así, y dije, no, ¿qué es el hijo de...? No, el hijo de Calderón es tumbaburros, a mí no me estén molestando. Eh, eh, ¿qué? Ah, entonces, este, atacaron porque pues AMLO, o como le quieran llamar los seguidores de AMLO, a Red AMLO, a los guardianes y soldados de la 4T en Twitter, empezaron a circular, ¿no?, una serie de comunicaciones confidenciales del gobierno de EEUU o Estados Unidos, antes de que Calderón tomara posesión allá por, pues qué, finales de 2006. Eh, si ven, hay quienes son incapaces de superar o siquiera admitir que AMLO perdió en el 2006. Eh, pues, ahora usaron unos cables confidenciales, entre comillas, como mails, eh, mails mandados entre funcionarios del gobierno de EEUU. O sea, usaron estos cables para exhibir, según ellos, qué Calderón había rogado a Bush, el presidente gringo en aquel momento, de su aprobación. Miren, no sé si se molestaron en leerlo, porque tú, tú ves lo que publicaron estos datos, y no tiene nada que ver, güey. Lo único que dice es que Estados Unidos está preocupado por la débil posición política que iba a tener Calderón por todo el relajote que armó López, ¿no?, no porque no supo, porque no supo cómo perder, porque él no puede perder, es imposible. En ningún momento dice Calderón, dice que Calderón le rogó a Bush por su aprobación, porque estaba así, harto de que lo felicitaran. O sea, eso se hizo una vez, lo felicitó una vez que, cuando el IFE terminó de contar los votos, y cuando el TRIFE anunció que él era ganador. Eso es todo, eso es todo lo que dice. Amigos, un favor, si van a tuitear cosas que les mandaron desde arriba, mínimo léanlo, o les mandaron de WhatsApp, léanlo. Si no saben inglés, pídanle a alguien que sepa que les diga lo que dice. No está mal cuestionar, no sean lacayos de las demás personas. Tener libertad está bien chido, güey. La neta, se los recomiendo. Amigos, ¿alguien de aquí es de Acámbaro, Guanajuato? ¿Nadie? Ah, sí, sí. No, yo nací ahí, güey, sí, claro. Polina. Oigan, ahí, claro que no, Marco Antonio, sí. Bueno, Marco, vamos a fingir, güey, en tu tierra es el día del panadero. Güey, el día del panadero en Acámbaro, Guanajuato. Bueno, ya cada quien puede tener sus días de lo que sea. También es el Día Mundial de la Población. Hoy la ONU lo tiene como el Día Mundial de la Población. Pues para que tengamos conciencia de los movimientos y necesidades demográficas que este mundo tiene cada vez más urgentes. Luego, en 1889, se funda la ciudad de Tijuana. T.J., como lo conocen algunos, güey. Tijuana cumple hoy 130 años de existido. Un poco de la historia de cómo pasó Tijuana. Todo viene y se va hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Te acuerdas ese que según Santana vendió, pero que no es cierto? La frontera, después del tratado, quedó en un lugar que se llamaba Rancho Tijuana. ¿No? El dueño era Santiago Arguello, este carnal. Y pues con el tiempo, ¿no? Su familia fue creciendo. Fueron fraccionando y partiendo el terreno. Y el 11 de julio de 1889 se funda la ciudad de Tijuana. ¿No? Porque era Rancho Tijuana. Tijuana. Ahí. Eso pasó. Pero bueno, queridos amigos, ya nos vamos. Este... Pues nos comió el tiempo. Porque esto de andar en la guagua y burlándonos de personajes del mundo público, pues consume su tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos. Este... Acuérdense de seguirme en redes sociales, arrobasireyende. Ahí andamos, este... Ay, caray. ¿Cómo no? Ay, qué pedo. Bueno, aquí están las redes sociales del Heraldo. Si no tienen Easy, nos pueden ver a Quimeroles en el YouTube. Y aquí está toda la información que tanto sabemos que les gusta. A mí, les decía, me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como arrobasireyende. Ahí andamos, pues, para cualquier cosa que se les ofrezca. Mentada de madre, cartas de amor, memes, cualquier cosa que tengan. Pues por ahí. Si quieren que toquemos un tema en especial, pues también ahí me pueden mandar tuitazo. Bueno, nos vemos mañana, 2 en punto, 151 de Easy. A través de las plataformas digitales, que esta es una gran opción para hacerlo. Y pues para que también nos puedan ver, no se pierdan de los grandes contenidos que tenemos. Quédense aquí en el Heraldo Televisión. Y tú y yo, nos vemos mañana a las 2 en punto en este tu antinoticiario favorito.